Hola a todo el mundo y bienvenidos al segundo día de Pikmin 3. Estamos empezando la despedición. Llegamos con un accidente y día 2 de la despedición. La cebolla roja. Y el mapa. Mejando la zona. Vergel de la esperanza. Parece que la señal de Brittany viene de allí, pero me preocupa haber perdido la llave turbolumínica. ¿Se habrá caído cuando la Drake realizó el terresaje de emergencia? Sin ella no podremos volver a casa. Solo tengo a Alp. Me parece que el accidente que tuvimos al aterrizar fue provocado por la fuerza de gravedad del planeta y por otro factor desconocido. Bueno, vamos al Vergel de la esperanza. Solo tenemos al buen Alp. Tengo el gamepad para ver el mapa. Y llegamos. Brittany tiene que estar por aquí. No nos quedan muchos víveres, así que será mejor que no pierda el tiempo y la encuentre pronto. La cebolla. Parece que la cebolla me ha seguido hasta aquí. ¿Dónde se habrán metido los Pikmin rojos? Aquí están los Pikmin. 20. Quiero dejar a uno. Y pasaron la noche ahí. Vaya. Así que esta extraña cebolla-nave en realidad es el nido de los Pikmin. Pikminología 2. Ponte debajo de la cebolla y oprime A para sacar Pikmin o guardarlos en su interior. Voy a configurar el codepad para que me permita comprobar el estado de los Pikmin. Se actualiza el codepad. Y tenemos el Pikminfo. Ahora podré saber qué Pikmin están trabajando, quién están vagando y cuántos están en el equipo. ¿Ustedes arrancan la pared? ¿Y tú, vago? Bulgo enano. ¿Cómo lo odio? Y murió de forma bonita. Llévenselo. Entra ahí en botas la pared. Nosotros vamos a recolectar Pikmin. Pared de vidrio. Jugarse, cristal, o lo que sea. ¿Y por qué pregunto si lo puedo analizar? Muro de cristal. Ay, ya terminaron. Ahora maten a esa maliposa. Rayos. Este muro todavía no... Me siguen eso. Y una nota. Pikminología 14. Cuando terminan de transportar los fragmentos, los Pikmin vuelven a donde los recogieron. O sea que este grupo de vagos van a volver aquí. Cuando perfectamente podrían seguirme. Regresen. Hay más aquí. Los fragmentos. Están todos. La mariposa. Hallé. Y terminaron el puente. Sacamos un Pikmin, dos Pikmin, tres Pikmin. Y vamos a buscar a los vagos que se quedaron aquí. Tú ni siquiera estabas trabajando. Somos un grupo bonito. 29 Pikmin. Nos quedan... ... ración para dos días. Y hay un volumen. Y una nota. Lugares para esconderse. Si todo se complica, lo mejor es esconderse y esperar el momento idóneo para atacar. Lo que yo nunca hago. Y prefiero atacar y perder muchos Pikmin. ¡Muere! Lo bueno es que ahora puedo... ... apuntar a los ojos. Y murió. De una forma majestuosa. Esto es una cerca electrificada. Fuerte electrificada. Pero a diferencia de los otros juegos, acá... ... solo quedan aturdidos. Antes la electricidad los mataba de forma horrible. Maten el muro mientras los demás llevan... ... la comida. Mientras que la botan, yo voy a sacar a los Pikmin. Ya después me va a analizar. ¡La mariposa! ¡Muere! Y murió. Yo le dije que lo hiciera. ¿Cuánto nos da? ¿Un Pikmin? Un Pikmin. Lo bueno es que no tengo que esperar tanto a que estén listos para sacar como en Pikmin 1. Ahí tenía que esperar un buen rato. Y subimos por aquí. No. ¡Brittany! ¡Se ha desmayado! Espero no haber llegado demasiado tarde. Vamos a llamarla. ¡Brittany! Dime que estás bien. Y contestó. ¿Alf? Estás cerca de aquí, ¿verdad? Lo siento. Me había quedado dormida. ¿Dices que no me movía? Jiji, ya me conoces. Puedo dormir en cualquier sitio. Pero cambiamos el tema. He encontrado algo que parece ser una fruta enorme. No puedo salir de aquí. ¿Te importaría venir a echar un vistazo? Ahí, Brittany. Continuamos. ¡Uy! Una fruta. Y ese enorme. Es mucho más grande de lo que esperaba. Si al final resulta que es una fruta, sería un gran descubrimiento. Me gustaría llevarla a la Drake para analizarla, pero ¿cómo voy a cargar con ella? No te preocupes, mi buen Alf. Ese es un trabajo para los pobres y explotados Pikmin. Es una fruta desconocida, pero según los conocimientos Pikminológicos de Pikmin 2, es una valla solar. No podemos destruir los muros. Pero podemos venir aquí. Donde hay mucho cristal. Oh, pero si eso de allí es. ¡Una medusa! Visco medusa. ¡Ataquen, ataquen, ataquen, ataquen! ¡Pero que no los atrape! Bueno, da lo mismo. Y los soltó. Son... Pikmin Pétreos. Qué nombre tan feo, yo le voy a decir Pikmin Roca. Y tú vas a ser Roquita. Los otras que están dentro de esta bestia me están mirando. ¿Serán Pikmin también? Muy bien, Roquita. pero como ya estos también son pacíficos rompan eso regresen sale mucho más fácil llamarlos y volverlos a lanzar que esperar a que se estén golpeándolo todo el tiempo usando placaje y es una cebolla ya veo su cebolla estaba presionada ahí dentro con un nuevo tipo de pikmin cambiar el color de los pikmin que lance con el botón c del nunchuck selección pikmin oprime c para seleccionar el pikmin o compañero que quieran lanzar cuando quieras separarlo por tipo puedo dispersar el grupo sacudiendo el nunchuck ya ok eso está raro vamos roquita un ejemplo voy cambiando procesando a la fruta una llamada de la drake o es una transmisión de la drake no me digas yo ya lo dije analizando composición del vegetal recolectado ah me equivoqué botón ahora sí vaya solar se lo dije y tenemos un jugo detectada una gran cantidad de epictamina u se trata de una fruta con semillas su cultivo en copay es viable su jugo extraído es apto para el consumo copayiano añadiré los resultados de los análisis a los informes frutales del codpad se actualiza informes frutales pero yo no sé nada sobre plantas luego le pediré a britannique que escriba el informe ella es la bióloga del grupo yo en que estaba ah sí piedrito roquita se muera mucho ya que lo rompa él nos faltan ayudantes regresa roquito piedrito ya se me olvidó tu nombre lleva no rompes si destruyen luego perfecto buen trabajo Pikminología 4 el color de los ratoños depende del color de la mayoría de los pikmin que llevan la presa a la segunda boya o sea que si quiero pikmin roca los pikmin roca tienen que llevar esto aún nos falta ese ayer enemigo hoy cena la naturaleza la tiene tregua ya rápido no tengo tiempo para sus chistes no queda ninguno somos un buen grupo rompen esto no queda ninguno rompen esto listo conseguimos a los pikmin y vamos a salvar a britannique ya ya ahora la pregunta los pikmin son un híbrido entre planta y animal pero estas son piedras son rocas ay no se donde los lancé pikmin petreos 1 los pikmin petreos son durísimos ya regresen o sea que estoy plantando una roca eso es biológicamente o físicamente o algo mente posible son rocas a menos que simplemente sea un nombre y lo que en realidad sea es que su piedra sea muy dura como una roca llegando a recibir ese nombre lo dejaré en teorías pendiente aunque sigo diciendo que estoy plantando roca bien rompieron el muro les doy una medalla o que? pikmin petreos 2 los pikmin petreos hacen mucho daño cuando los lanzas contra el enemigo pikmin roca alf te esta esperando no puedo romper este muro lanzar líderes también se pueden lanzar a los compañeros a sitios inalcanzables curiosamente la foto se parece a Olimar, Luis y el capitán y el presidente capitán ya alfa salgo si puedo botar el muro deja de molestar britany al fin puedo salir de aquí esto es demasiado para mi me duele la espalda de dormir en el suelo y tengo mucha hambre y por cierto, que es ese chiquito? son seres vivos? después de una larga explicación, resumida en 2 segundos oh, asi que se llaman pikmin eh? son lindisimos ah, casi se me olvida alf, mira es un limon es una fruta enorme tenemos que trabajar en equipo para conseguirla muy bien, vamos allá lanzamos a britany le lavamos unos pikmin ahora oprime menos para que yo tome el mando déjamelo a mi cambia de líderes oprime menos para cambiar a otro líder fuera del grupo reparto de tareas si divides en 2 grupos será más eficiente ya, britany lanza los pikmin para que consigan un limón ya, ahora están bajo el mando de britany bienvenidos a una era de oscuridad, maldad y otras cosas aquí estaba britany abandonada se hizo una casita pero bueno, olvídalo salgan todos no saben que ha pasado por ahí oye, ¿y ustedes que hacen vagos? que se han creído todos repartidos haciendo nada estos son noducristales insecto noducristal que se han creído lanzamos los pikmin rocas para matarlos de forma bonita me gusta ese efecto que le dieron ahora después de matar algo uy, otra vamos a ver vamos a ver a los rozagados que no hacen nada vamos a ver si armamos el puente llegamos a la drake Lanzé un Pikmin Ya, pagos Aquí A los fragmentos Bulbo 1 Los ojos son su punto débil No hay nada aquí arriba Oigan, oigan, oigan Tenemos un Puente Y aún así se van a dar la vuelta larga O sea, ustedes tienen algo mal en la cabeza Aparte de Una hoja Eso sí, está mucho mejor Continuamos Listo, armamos un caminito Y vamos a romper esto Aprovechando El momento Hay que aprovechar Todos los días al máximo Eh, ¿qué será eso? El COP radar ha captado algo Una señal Hay algo cerca que emite ondas de radio ¿Será una nueva variedad de fruta? ¿Qué clase de fruta emite ondas de radio, Brittany? Vamos a investigarlo ahora mismo Eh, no, tenemos poco tiempo Vemos que hay aquí Ir hasta aquí Marca en el COP radar Tu destino Con una flechita Y toca Ir hasta aquí ¿Por qué habrá un apunte sobre esto? Es cierto En el COP En el COP Hay una función llamada Ir hasta aquí ¿Verdad? Debería probarla más tarde Si me recuerdo A ver qué pasa No Muere ¿Por qué lancé a Alf? Regresan Y la matamos Muere, muere, muere Dentro de poco o noche será Alf dice que si algún Pikmin queda fuera del grupo Será devorado por la fauna nocturna Aunque dice que los Pikmin que se encuentran cerca de la cebolla Pueden volver por sí solos Pikminología 11 Los Pikmin que no estén cerca de la cebolla O en formación No sobreviven tras la puesta de sol Creo que lo mejor será que vaya a llamar a los Pikmin que no están en ningún grupo Bien por ti Date prisa Eso se está poniendo ahí Una nota Pikmin rojos 1 Los Pikmin rojos son inmunes al fuego Pikminología 5 Si los Pikmin llevan una píldora de su mismo color a la cebolla Esta escupe más semillas de lo normal Una píldora 5 Ya, según esto hay dos Pikmin que no hacen nada Y son dos Pikmin roca Según mi mapa Aquí están Ya Alv Saca los Pikmin Brittany Guarda a los rojos Y usamos el Bueno, este puente De mucha relevancia que puente usemos Podría guardar a los Pikmin pero mientras están en el grupo están a salvo Excepto esos dos Pikmin roca Un par de vagos, ¿qué hacen? Listo, todos los Pikmin están a salvos Por ahora Estamos caminando Y llegamos a la Drake No, todavía no Ya casi Listo, somos un bonito grupo 28 de 28 Un sapo gigante amarillo Ya nos encargaremos de él más tarde Cerca electrificada Y detenemos místicamente el tiempo Puedo ver algo en la otra orilla Que quizás sirva para construir un puente Creo que si Alf y yo colaboramos Conseguiremos algún avance Buena idea La tomaré en cuenta para mañana Se va a terminar el día Y no alcanzamos a hacer nada útil Aparte de conseguir fruta Uno Cero, fin del día Todos se salvaron Se guardan Místicamente los Pikmin roca volvieron a su cebolla No sé cómo pero volvieron Me basta con eso Y nos vamos al espacio Llega un bulbo Pobrecito Tenía hambre Y nos quería comer Y llega la cebolla La cebolla roja Y la cebolla Negra Gris Lo que sea Se fusionan Vaya Se han unido Y creció Así que se fusionan entre sí Muy interesante Tomo nota del comportamiento ¿Desde cuándo que eso pasa? Analicemos las frutas restantes Arruca caras Nos dio un litro Y medio Y la vaya a solar Que nos da un litro Tendremos una botella media Yo me encargaré de racionar la comida Como alfa es más bajito Le pondré un poco menos Qué desgraciada Después de que una la salvó Y nos quita el alimento Jejeje Aún tenemos raciones Diado de la expedición Conseguimos la cebolla La valla solar A Brittany La rucca caras La otra valla solar Y partimos un juego Diado de la expedición Tras analizar el fruto encontrado Hemos confirmado Que puede servir como alimento Para nuestra gente Es probable que En este mundo Hay otras fuentes de alimento parecidas Haber encontrado a Brittany Me parece Me ha hecho ver un rayo de esperanza Para Copai Y pasamos la noche en el espacio Se guarda Y en el próximo capítulo Día 3 de la expedición Memorable momento para Copai Al fin hemos encontrado Viveres en este planeta Así es Y menos mal que decidimos probarlo Qué jugo tan delicioso Qué sabor tan intenso Muy cierto Ojalá tuviéramos algo parecido En nuestro planeta ¿Crees que habrá más? ¿Crees que habrá más? Tenemos que seguir buscando Es cierto Y lo más importante Exacto La llave turbo-lumínica Sin ella no podemos volver No Brittany Me refería a que aún No hemos encontrado el capitán Ah, claro, claro Sí, claro De paso también Podemos buscar al capitán Por todas las frutas ¿Qué será ese señal? Seguro que es el capitán Vamos a ayudarlo Tiene razón Puede que esté Comiéndose las frutas Más ricas Él solito Y así que Tenemos que Volver a alberger La esperanza A Investigar Esa señal desconocida Pero eso va a ser Para nuestro próximo capítulo De Let's Play De Pikmin 3 Recuerden ver también El Let's Play De Pikmin 1 Y el Let's Play De Pikmin 2 Que ya está por Casi finalizar Pero eso no importa Let's Play De Pikmin 3 Nos vemos en el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal!